Sí, la verdad que estamos viviendo momentos difíciles porque en realidad nosotros lo que vemos acá desde la Unión es muy poco la parte privada que sigue perdurando acá en Jujuy, ¿no? Y hay muchos emprendimientos, que bueno, viste que en la parte de mujeres hay mucho emprendimiento, pero le está costando hoy poder continuar con los emprendimientos porque esta suba de precios hace que estés trabajando un poco a pérdida, ¿no? Claro, bueno, la suba de alquileres, suba de insumos en todos los sectores, en todos los rubros, esto también hace que por ahí muchos tengan que lamentablemente cerrar. Sí, aparte no solamente eso, sino que no hay precio de referencia en el mercado. Entonces vos vendiste un producto hoy a un precio y cuando querés reponer el producto, realmente no sabés en qué condiciones vas a tener que poner, digamos, la suba, el aumento. Entonces se está trabajando realmente a pérdida porque con todos estos subas que tuvimos de luz, de gas, de todo esto y lo que se viene, este fue un año muy difícil realmente para la parte privada, ¿no? Bueno, con respecto al tema de los tarifazos de energía, ¿no? Sabemos que tuvieron una reunión con el gerente de GESA para ver la posibilidad de hacer la refacturación. ¿Lo lograron hacer o no? Porque hay muchos comerciantes que dicen que lamentablemente si inclusive les cortaron la luz y a quienes se dedican a la gastronomía perdieron productos, ¿no? Perecereros. Sí, nosotros desde la Unión de Empresarios hacemos todas las gestiones posibles, pero la verdad que si hay una realidad en el país es que los gobernantes muchas veces no escuchan, bajan líneas y las empresas, como en el caso nuestro de GESA, pero a nivel nacional y a todos los niveles, ellos ya han estipulado que van a subir las tarifas. Entonces, bueno, esto va a ser una pulseada. Lo que pasa es que todo se transfiere al consumidor porque una empresa te viene, la suba de la luz, ¿qué hace el empresario? Sube los productos. Porque alguien, entonces, esta bola de inflación está muy difícil pararla. Después, se pide aumento de sueldo, obvio que es correcto porque realmente hoy los salarios no están alcanzando, pero ¿a dónde se vuelve a transmitir? A la suba de precio. Entonces, lo mismo no te va a alcanzar. Entonces, tiene que haber una política macro que nos ayude. Y las provincias tienen que cambiar también su mirada y ver que la parte privada no es solamente un sector de la producción, ¿no? Hoy, por suerte, está toda la hotelería llena. Tenemos un espectacular fin de semana, ¿viste?, para la gente de, digamos, de Jujuy, porque con todo lo que hablamos dicen que realmente está bien Jujuy hoy en el tema turismo. Pero alquilaste un loca, una, ¿cómo se dice?, una habitación, todo. También no sabés si realmente hoy vas a poder pagar lo que te va a venir de luz el mes que viene, lo que van a tener que pagar los empleados. Entonces, hay muchas cosas, ¿no?, que todavía tenemos que mejorar. ¿Ustedes tienen conocimiento de algunos empresarios de pymes que les hayan cortado la luz, que estén con esta situación complicada? Porque en muchos casos llegó a un aumento de hasta un 300%, ¿no? Sí, sabemos, porque lo vivimos, sabemos que han ido la gente de GESA a cortar la luz de varias empresas. En realidad, cada uno tuvo que arreglar como pudo, pero yo creo que esta intolerancia que hay también no es buena en este momento, ¿no? Yo creo que hay que buscar una forma, no solamente hablamos de GESA, hablamos de todas las empresas, pero vuelvo a decirte, de la política nacional, necesitamos realmente que se sienten los gobernantes a gobernar, que es lo que se siente de la parte privada, ¿no? Es como que lo único que se genera hoy es esta discusión entre los privados y los públicos y que por qué bancamos los públicos, y es una discusión estéril porque tendría que convivir las dos cosas, ¿no? Pero para eso, en realidad, hay que cambiar políticas más profundas de Estado, ¿no? Recién hablabas acerca de la crisis en general y que el sector turístico, por suerte, está repuntando, digo, en estos momentos en la provincia. ¿Cuáles son los rubros que están más complicados actualmente? Yo creo que la parte comercio. La parte del comercio, en realidad, no solamente porque ya viene complicado con toda la informalidad que la tenemos desde hace años, sino porque no hay gremios que acompañen, no hay buenas condiciones. Por ejemplo, recién hablábamos nosotros de la parte de mujeres, a nivel nacional se está haciendo una encuesta para ver las estadísticas para el tema del cuidado no remunerativo de las mujeres, ¿no es cierto? Y nosotros pedimos que los gremios, de alguna forma, se hagan cargo, porque los gremios tienen que cuidar a sus agremiados, que hagan guardería, para que los cuidados de los niños y de los adultos mayores, eso consideramos. Dicen, no, los privados. No, porque el privado tendrá dos empleados un negocio, pero esas dos empleadas, las otras dos empleadas, son un montón de empleados que no tienen dónde dejar sus hijos, no tienen cómo contener estas cuestiones que tienen que ver con el cuidado, ¿no? Bueno, esto lo estamos trabajando a nivel nacional, pero bueno, tampoco tenemos escucha de la otra parte, ¿no? A la otra parte es como que le importa la discusión de sueldo nada más, pero cuando vos tenés que ir a pagar una guardería, cuando vos tenés que ir a pagar un lugar donde los cuiden o a una persona que cuide los adultos mayores, termina siendo un pasamano, como bien se dice, ¿no? Bueno, esas son las cosas que nosotros consideramos que hay que sentarse a trabajar, a debatir, para hacer una sociedad mejor, ¿no? Y que todos podamos trabajar mejor. Y la parte privada, yo veo esto, ¿no? Que la queja es los comerciantes que siempre tienen la informalidad, las plataformas, viste, a nivel nacional que se están comiendo el mercado, que la verdad, la gente dice, ay, bueno, sí, pero con el seguidor, con el usuario, te pagan nada lo que es el consumo. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Que hay que reverla, ¿no? Y, como te vuelvo a decir, creo que es un momento de sentarse a hablar y que el gobierno también a tranquilizar un poco a la gente, ¿no? La gente está muy exaltada.